Queridos hermanos, inmediatamente vamos a administrar el sacramento de la confirmación. Me toca hacerlo a mí en nombre del señor Obispo. El Obispo es el ministro de este sacramento, pero puede, no puede asistir a todas las iglesias o a todas las capillas de la diócesis, que en este momento se encuentra mencionando el malargo, pero puede delegar un sacerdote para que lo haga en su nombre. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a pensar un poquito en lo que este sacramento significa. En la segunda lectura leímos, escuchábamos aquello que dicen los hechos de los apóstoles sobre la venida del Espíritu Santo, sobre la Virgen Santísima y los apóstoles en el día de Pentecostés. De esa manera el Espíritu Santo va a descender sobre aquellos que lo reciben en la confirmación. Con una sola diferencia, en Pentecostés como allí nacía la Iglesia, la Iglesia empezaba su vida pública, el Espíritu Santo bajó con ruido, con un viento fuerte, como llamas de fuego. Ahora el Espíritu Santo baja, como lo hace normalmente, en silencio al alma de cada uno. El Espíritu no necesita el ruido, no necesita el fuego. El Espíritu de Dios es invisible y baja a las almas suavemente, como el agua cuando va empapando la tierra o empapando una esponja, como el café cuando va empapando despacio un terrón de azúcar. De esa manera es que el Espíritu Santo a nuestra alma. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la confirmación? El Espíritu completa en nosotros lo que ya empezó en el día del Bautismo, cuando nacimos como hijos de Dios, cuando empezamos a vivir como cristianos. ¿Y de qué manera lo completa? ¿De qué manera nos confirma, nos hace firmes como cristianos, nos hace como cristianos que ya no somos más niños pequeños, sino adultos de la fe? El Espíritu Santo realiza en nuestras almas lo mismo que hizo con los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles? Lo podemos resumir en cuatro palabras. Primero, los apóstoles eran ignorantes y el Espíritu Santo los hizo inteligentes. Los apóstoles eran ignorantes, eran gente buena, gente que había seguido a Jesús durante tres años, lo querían, tenían fe, pero eran gente sencilla, no eran doctores, eran tipo sin escuela, eran pescadores, gente de trabajo, gente ruda, y les costaba incluso entender lo que Jesús les había estado enseñando. Y Jesús, que después de la muerte y resurrección vuelve al cielo, les ha dejado la misión. Tienen que ir a enseñar a toda la tierra. Y estos hombres, estos pescadores buenos, pero medio brutos, no saben qué hacer. Y ellos mismos no terminaban de entender lo que Jesús les decía, cómo van a ir a enseñarles a los demás, cómo van a ir a conquistar un mundo. Y el Espíritu Santo baja sobre ellos y los transforma. Les hace entender las cosas de Dios. Les hace entender todo lo que Jesús les ha estado enseñando durante tres años. Y estos hombres sencillos, rudos, sin escuelas, sin títulos, que no eran doctores, ni maestras, ni profesores, van a ser los que van a iluminar al mundo durante dos mil años de salud del Evangelio, y anunciando el mensaje de Dios. Eso es lo que primero que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dios nos hace inteligentes. ¿Qué quiere decir que nos hace inteligentes? Que si el Espíritu Santo desciende la confirmación sobre un niño, sobre una niña, mañana va a ir a la escuela y le va a ir bien en todos los exámenes, y va a saber de golpe todas las matemáticas, y todo el castellano, y todas las otras materias. No. Que si el Espíritu Santo desciende sobre el que se confirma, y el que se confirma es una persona grande, va a ser más inteligente, más vivo para los negocios. No. El Espíritu Santo no nos hace inteligentes para las cosas humanas, sino para las cosas de Dios. El Espíritu Santo baja a nuestra alma para que podamos entender las cosas de Dios. Porque Dios, que es Espíritu, es invisible para los ojos del cuerpo, y no lo podemos ver por más que nos pongamos al Dios. Porque Dios, que es demasiado grande, que es infinitamente grande, es demasiado grande para nuestra pobre inteligencia humana. Y entonces necesitamos, para entender un poquitito las cosas de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumine con la luz de la fe. Lo podemos explicar con algún ejemplo. Yo cuando lo he hecho, pienso siempre en estos magos de oriente, los que llamamos los Reyes Madres. Eran hombres ricos. poderosos, reyes, es decir, jefes de pueblos o de tribus, magos, es decir, sabios, que estudiaban el cielo, y ven un momento en el cielo aquella estrella que les trae un mensaje y les marca el camino. Y estos hombres hacen un largo camino siguiendo la estrella para ir a encontrar al Rey y a la luz. ¿Y qué es lo que se encuentran al final del camino? ¿Un Rey? ¿Un pueblo de fiesta? ¿Un personaje importante? No. Un niño pobre, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, en un comedero de animales. Eso es lo que estos hombres veían con los ojos del cuerpo. El niño en el pesebre. Se podían haber enojado con la estrellita. ¿Para qué nos hiciste hacer todo este camino? ¿Para encontrarnos con esto? Eso es lo que veían con los ojos humanos. Pero Dios los iluminó por adentro con la luz de la fe. Y entonces ellos se dieron cuenta de que ese niño no es un niño cualquiera. Es Dios que se ha hecho hombre, es Dios que se ha hecho hombre, es el niño Dios. Y estos hombres sabios, ricos, poderosos, caen de rodillas delante del niño pobre y lo adoran porque saben que ese niño es el hijo de Dios. No lo veían con los ojos, no lo veían con los ojos del alma iluminados por Dios por la luz de la fe. Y lo mismo que pasa al principio de la vida de Jesús, pasa al final de la vida de Jesús. Pensemos a Cristo que está muriendo en la cruz, el Viernes Santo y el Calvario, clavado en una cruz entre dos ladrones. Miremoslo a Cristo en la cruz. ¿Parece Dios? Ni siquiera parece un hombre. Desnudo, con las manos y los pies atravesados por los clavos, con el cuerpo todo llagado por los azotes, cubiertos de sangre, de saliva, de sudor, de barro, del camino, con la cabeza coronada de espinas, golpeado, Cristo que está muriendo en la cruz, entre dos ladrones como si fuera otro ladrón más. Y de pronto, cuando Cristo muere en la cruz, un soldado, un oficial romano, un centurión, va a empezar a golpearse el pecho y a gritar, ¡Rebea! ¡Este hombre es el hijo de Dios! ¿Qué pueden haber pensado los judíos que lo miraban y lo escuchaban burlándose desde aquí? ¿Qué pueden haber pensado los compañeros de este soldado romano? Pero ellos decían, ¡Oh! ¡Qué, está loco! ¿Quién es el hijo de Dios? ¿Este pobre tipo que está muerto en la cruz? Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo. El cuerpo destrozado, Jesús del Señor en la cruz. Pero Dios, a este oficial, a este militar romano, Dios le iluminó, le tocó el alma con la luz de la fe, y entonces dio más allá de los ojos del cuerpo, y dijo, ¡Este es el hijo de Dios! En el pesebre, Dios se escondía, y lo único que veían los manos era el niño. En la cruz, Dios se esconde, y lo único que ve este soldado romano es el cuerpo de Cristo. Pero se dan cuenta de que allí, en el niño y en la cruz, Dios está escondido. Y es lo que nos pasa, hoy algunos van a recibir la primera comunión, en lo que pasa en la Santa Misa, cuando el sacerdote pronuncia sobre el pan y sobre el vino las palabras que dijo Cristo en la última serie. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, por las palabras del sacerdote y por el poder de Dios, el pan se transforma en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Y cuando nos acercamos a comulgar, lo que recibimos en la comunión no es una cosa santa, como una religia, como el pan bendito de San Antonio, como una estampita bendecida. Es mucho más que eso. Es el mismo Cristo que se nos entrega allí, escondido bajo las apariencias del pan. Y nosotros, sin embargo, lo tomamos y buscamos pan, y lo tocamos y buscamos pan, tocamos pan, y lo miramos y vemos pan. Pero los sentidos engañan, porque los sentidos del cuerpo son ciegos para las cosas de Dios. Y allí no hay más pan, sino las apariencias de pan. Y es Dios que se esconde. Es Dios que por amor nuestro, quiso no solamente hacerse hombre, sino quiso venir sobre el altar en cada pisa y entregarse a nosotros como alimento para el alma, para que tengamos fuerza para recorrer así en la tierra el camino difícil de la vida cristiana y llegar a encontrarlo en el cielo. Parece una locura, parece una tontería, un disparate. Los que no tienen fe pueden burlarse de nosotros. Pueden decir, los católicos comieron un pedazo de pan y se creen que le están comiendo a Dios. Pero Dios nos ilumina el alma con la luz de la fe y entonces nosotros nos ponemos de rodillas y lo adoramos y decimos, Señor mío y Dios mío. En el pesebre Dios estaba escondido y veían al niño. En la cruz Dios estaba escondido y veían al hombre muerto en la cruz. Aquí en la misa y en la Eucaristía Dios y el hombre se esconden y sin embargo nosotros, porque Dios nos ilumina el alma con la luz de la fe, creemos que el Señor se hace presente sobre el altar en cada misa. Creemos que Jesús está escondido en el silencio del Sagrario esperando que lo vengamos a visitar y creemos que lo que recibimos en la hostia santa no es pan sino que es el cuerpo de Cristo. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras almas con la luz de la fe. Que el Espíritu Santo haga que nuestra fe se afirme, que nuestra fe se acuerde. ¡Qué flojos que somos a veces los católicos con nuestra fe! ¡Qué ignorantes que somos! A veces creemos que sabemos mucho porque aprendimos un catecismo a lo mejor mal aprendido y después que aprendimos el catecismo seguimos creciendo en la vida y seguimos aprendiendo cosas, esas cosas que se aprenden en los libros o esas cosas que se aprenden con la experiencia de la vida y del trabajo. Seguimos creciendo en todas las cosas, pero en las cosas de Dios y de la fe y de la religión nos quedamos con ese catecismo que aprendimos cuando teníamos por siete, ocho, nueve o diez años. Y entonces a veces las cosas de Dios nos parecen cosas de chico. ¿Y eso es por qué? Porque somos ignorantes, porque no seguimos conociendo a Dios, porque decimos que somos católicos y no conocemos nuestra fe. Si no fuéramos ignorantes, no podía ser lo que pasa a veces entre nosotros. que el primer pastorcito de cualquier secta de estas que vienen importadas de los Estados Unidos, los mormones o los testigos de Jehová, o la asamblea cristiana, vienen a golpear la puerta de la casa y con cuatro citas de evangelio mal digeridas y mal aprendidas de memoria, como si fuera un viajante de comercio que nos viene a vender un producto, nos dan vuelta la cabeza. Con cualquiera de esas estupidecias. Sí, los católicos adoran las imágenes, pero los católicos con tres o cuatro, con teorías de esas, llegan y hay católicos que se cambian de religión como el tipo que se cambia de camiseta. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra fe, porque no conocemos la fe que recibimos en bautismo, porque no conocemos verdaderamente qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Y a veces nuestra fe es floja, porque nosotros entendemos nuestra fe como si fuera, ¿qué? Como si fuera un buen negocio con Dios. ¿Cuántos son los que son católicos? Son católicos porque tienen que ser católicos, es tratar, bueno, no hago bacanas de nación o gorda, no mato, ni robo, ni hago daño a nadie, me acuerdo de Dios de vez en cuando, sobre todo cuando lo necesito, y entonces pienso que Dios me tiene que dar todo lo que se le ocurra a mí, desde lo que se me ocurra pedirme, dar un dinero y amor, una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Pero eso no es lo que prometió el Señor. El Señor nos dijo que aquel que tiene que seguir lo que quiere seguir, no tiene que estar dispuesto a cargar la cruz, y la cruz aparece en nuestra vida. La cruz de la enfermedad, la cruz de un problema en el trabajo, la cruz del trabajo que falta o de la plata que falta, la cruz de un problema en la familia, la cruz de un problema con el vecino o con la vecina, la cruz de una calumnia, la cruz de la muerte de una persona querida, y el don de nuestra fe a veces de tan poquita, que donde nos encontramos la cruz, en vez de pedir la fuerza a Dios para cargar la cruz, nos rebelamos contra Dios, Dios es malo, Dios es injusto, porque Dios me permite eso, que flojos que somos en nuestra fe. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo cuando nos ilumine, que nos dé luz para conocer las cosas de Dios, para no ser ignorantes, para ser firmes, para que en nuestra vida, incluso en medio de la oscuridad de este mundo, la fe sea para nosotros como una luz que nos está marcando el camino, la fe sea para nosotros como esa estrella que nos llevó a los magos al encuentro con Jesús al final del camino. Eso es lo que tiene que ser la fe en nuestra vida, como una lucecita que nos lleva al encuentro con Dios en el cielo al final de su camino. Y una segunda cosa que hace el Espíritu Santo en nuestras almas, en la confirmación, los apóstoles eran cobardes y el Espíritu Santo los hizo valientes. Eran cobardes. Miren cómo se portaron los apóstoles con Jesús. Cuando lo meten preso a Jesús, los apóstoles rajan, se borraron. Incluso San Pedro, que le había dicho mandándose la parte, Señor, aunque todos te vienen, yo no. ¿Y qué pasó? Se escondió. Y después, claro, lo empezó a seguir a Jesús, pero escondidito. Y cuando estaban ahí en el patio donde Jesús estaba preso en la casa de Caifás, ¿qué pasó? Una mujercita que lo señala con el dedo a San Pedro y le dice, vos también andabas con Jesús. No, yo no lo conozco, mujer. ¿Cómo que no vos andabas con Jesús? Se te nota por la tonada. Por la tonada cordobesa, correntina, la tonada Galilea. Se te nota por la tonada. Vos también sos de los que andaban con Jesús. No, te juro que no. Tres veces lo negó a Jesús. El que se mandaba a la parte, que nunca le iba a negar, como un cobardón. Y entonces, como dice el Evangelio, cantó el gallo. Jesús se lo había dicho. Antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces. Cantó el gallo. Como dice el poeta, ¿cómo no iba a cantar el gallo viendo una gallina tan grande? Porque eso es lo que fue San Pedro. Un perfecto gallina, un cobardón. Y todavía después de la resurrección de Jesús, los apóstoles que estaban allí en Cenacu escondidos con las puertas cerradas, con llanos porque tenían miedo de los judíos que habían matado a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo vaca sobre ellos, ¿qué pasa? Se junta un montón de gente, allí una multitud de judíos, y San Pedro abre las ventrales y se asoma, ¿y qué les dice? Ustedes lo mataron a Jesús, pero Dios lo ha resucitado, y ustedes tienen que convertirse, y tienen que bautizarse, y tienen que hacer penitencia. ¿Quién es ese tipo? Es el mismo Pedro que unos días antes una mujercita que lo señala con el dedo y le dice, vos andabas con Jesús y se arrumó todo. Y es el mismo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo cambió. Le dio coraje, lo hizo valiente. Y todos los apóstoles van a ser valientes ahora y van a dar la vida por Cristo, van a morir por Jesús, sin renegar Jesús, sin traición a Jesús nunca más. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, católicos valientes, porque para ser católico hace falta ser valiente, muy valiente. Algunos miran, pero no es para tanto. Sí, en serio. Para ser católico, en serio hay que ser valiente, porque hay muchas maneras de ser católicos, muchas maneras de ser católicos. Hay algunos que son católicos, ¿por qué? Porque dicen que son católicos, porque si de casualidad lo van a pizarse. Hay algunos que son católicos porque vienen a la iglesia, pisan la iglesia, ¿cuánto? Cuatro veces en la vida. El día del autismo, el día de la primera comunión, el día del casamiento, una vez a, y el día del entierro. Es decir, pisan la iglesia dos veces en la vida, porque la primera la traen los padrinos en brazo y la última la traen los amigos dentro del católico. Pero dicen, yo soy católico, yo soy muy católico, cuidado, yo soy muy católico, cuidado, cuidado, hay algunos que dicen que son católicos porque se acuerdan de Dios ¿cuándo? ¿cuándo lo necesitan? cuando están morroscados de la suela del cuello, de allá, sí, claro, el soldado de la guerra se acuerda de Dios. Se acuerda de Dios. Yo he sido capellán en algunas circunstancias y he estado cerca de nuestros soldados en el 78 en el sur y cuando la guerra la maldita. Claro que todos se acuerdan de Dios, nadie tenía miedo ni vergüenza de andar con un rosal en el cuello y todos rezaban. El enfermo en el hospital se acuerda de Dios. El preso en la cárcel se acuerda de Dios. Nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos. Así es fácil ser católicos. Claro que hay que acordarse de Dios cuando lo necesitamos. Es el Padre que tenemos en el cielo y se preocupa por nosotros. Pero la más cara está en que nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos y después, pum, nunca más. Así es fácil ser católicos. O hay algunos que son católicos ¿por qué? Porque vienen a misa, porque van a la iglesia. ¿Y cuántos son los que pasan eso? Muy católicos y yo voy a misa todos los domingos, voy a misa de vez en cuando, católicos cuando estoy en la iglesia. Pero después, salgo de la iglesia y dejo el catolicismo colgado en la puerta de la iglesia hasta el domingo que viene. Y es lo que pasa a veces. A veces hay gente que lo dice, claro, muchas veces los que lo dicen lo usan como una excusa para no ir a la iglesia. Mirá los culanos de tal, se pasa en la iglesia golpeándose el pecho pero después tiene una lengua capaz de sacarle el cuero a todos los vecinos del gorro y de los alrededores. Mirá los culanos, siempre va a misa pero después no te metas en un negocio porque te reviene de más tranjoso y más sinvergüenza ¿qué? A veces eso lo digo que es una excusa para no ir a mí. Como que el hombre está haciendo que yo no voy. Pero muchas veces puede pasar eso. Soy católico en la misa pero después salgo de la iglesia y en la casa me olvidé de que soy católico y no me preocupo por educar cristianamente a los hijos y no se respeta el hombre y no se respeta la fidelidad del matrimonio y no se respeta la bendición del noviazgo y en los negocios Cristo no tiene nada que ver con los negocios como aquel que era muy católico muy católico y tenía no me acuerdo si era una bodeguita o algo por el estilo y un día discutiendo con un compañero de trabajo y el otro le dijo si es cierto que los católicos no le pueden dar agua al vino a no ver católico y eso no tiene nada que ver. A veces pasa eso. Soy muy católico pero Cristo no tiene nada que ver con el trabajo no tiene nada que ver con los negocios no tiene nada que ver con la familia no tiene nada que ver con la escuela no tiene nada que ver con las diversiones es católico adentro de la iglesia pero después en la calle un perfecto sinvergüenza un tramposo un tipo de luz no ser católico así es fácil es fácil ser católico de cáscara de apariencia porque lleva una medallita porque tiene un crucifijo en la casa no el que es católico es católico en la iglesia en la misa pero después es católico afuera en la calle en la casa en la familia en el respeto de los demás en la honradez en el trabajo en las responsabilidades en su vida en la escuela en el club en las diversiones en el campo en la ciudad y eso no es fácil ser católico así en serio es muy difícil cumplir los mandamientos de Dios cuando hay tantos que no cumplen los mandamientos de Dios vivir como cristiano es un mentir donde hay tantos que mienten y ganan y boimean y son tramposos es ser fiel cuando hay tantos que son infiel respetar el amor y respetar la sexualidad y respetar la familia y respetar a la mujer y a la mujer del otro y todas esas cosas cuando hay tantos que vienen en la pornografía en la suciedad y en el mundillo y en los chistes verdes y en el que no es fácil ser católico así ser católico y dar la cara que a veces somos más miedosos por eso que orte tan Pedro somos católicos pero después en una reunión o en el club o en el trabajo los otros pueden estar hablando porquerías o sacándole el cuero al prójimo o burlarse de Dios o alarma de la iglesia y nosotros somos muy católicos pero tenemos miedo nos da vergüenza tenemos miedo que algún idiota se ría que algún idiota nos diga que vos también sobre eso te vas a golpear el piso de la iglesia en vos le vas a cortar los pecados al cura y entonces se mueren de miedo que se dan vergüenza como San Pedro y lo niegan a Cristo ser católico así es fácil es demasiado fácil pero en cambio ser católico en un mundo donde los hombres se olvidan de Dios donde viven como si Dios no existiera caminar al encuentro de Cristo cuando hay tantos que le dan las espaldas a Cristo no mentir donde hay tantos que mienten caminar derecho donde hay tantos que caminan torcido y encima tener que soportar que alguien se ríe que alguien se burla mira el tonto ese que se podía aprovechar y no se aprovechó mira aquel que podía meter la mano en la lata y no lo hizo que estúpido es decir que me tomen por estúpido porque mi conciencia me dice que no ser católico en serio significa ser capaz de marchar en contra de las opiniones de la mayoría en contra de la moda en contra de las costumbres porque esas costumbres son sucias torcidas mentirosas ser católico así para ser católico así en serio hay que ser valiente hay que tener coraje hay que ser capaz de decir que no cuando todos dicen que sí hay que ser capaz de acercarse a Cristo nadando en contra de la corriente y es más fácil dejar de llevar con la corriente es lo que dice Jesús el camino que lleva a la pervisión es decir al infierno es un camino ancho yo les diría es un camino ancho y es un camino en bajada y aparte de eso está en jabonar vas a concentrarse ahí como en un tobogán nos vamos para abajo es fácil ser malo y dejarse llevar por el mal y por el vicio en cambio el camino que lleva al cielo es como un senderito de montaña que hay que subirlo con esfuerzo y con cansancio pero es el único que nos permite llegar a la pervisión para ser católico hay que ser valiente para ser católico en serio porque lo demás es mentira lo demás es tascara lo demás es intelectual y bueno eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que haga y los que Dios van a recibir que nos dé esa fe que nos ayuda a descubrir a Jesús incluso escondido bajo las apariencias del Padre que nos dé una fe firme y fuerte que nadie nos pueda hacer dudar de la fe y que esa fe sea la luz que nos guía en el camino de la vida hacia el encuentro con Dios en medio de la oscuridad y la mentira de este mundo pedirle al Espíritu Santo que nos dé el coraje para decirle que sí a Cristo aunque esto signifique marchar en contra de la corriente y de nuestras propias inclinaciones al mal al pecado que nos ayude a ser católicos no solo en la Iglesia sino en todas partes eso es lo que le pedimos y esto es lo que vamos a hacer ahora al comunicar por la gracia de Dios al Espíritu Santo en el tratamiento de la continuación y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer